Hola amigos, bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar al famoso Pokémon Pikachu. Vamos a empezar dibujando las facciones de la cara. Vamos a hacer una línea tal que así y por el otro lado otra línea. Y ahora haremos las orejas, que serán unas orejas muy puntiagudas de esta forma y con la punta negra. Rellenaremos bien la punta de la oreja y ahora marcaremos la parte de arriba de la cabeza y la oreja izquierda. Y lo mismo que en la anterior oreja, le vamos a marcar la punta de negra. Ya tenemos la silueta de la cara. Ahora vamos a hacer los ojos de esta forma y los rellenaremos. Ya tenemos un ojo y ahora vamos al segundo. Continuamos con la nariz y le vamos a hacer la boca sonriendo. le vamos a marcar los mofletes. Y ya tenemos la cara de Pikachu. Ahora vamos a hacer el cuerpo. bajamos dos líneas a cada lado. Y ahora haremos las patas traseras. Lo vamos a dibujar como si estuviera sentado. Hacemos una línea curva, marcamos el pie, le marcamos los dedos con dos rayas. Y por aquí. Ahora nos faltan las manos. de esta forma. Ya tenemos las manos. Y por último nos falta la cola en forma de rayo. Y listo. Ya tenemos a Pikachu terminado. Decidme en los comentarios que os ha parecido este dibujo. Dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de DibuClasses. ¡Chao, chao! Bye!